Hola, bienvenidos a Luisito de Dios. Hoy vamos a ver un ejercicio más del curso de electromagnetismo. Nuestro tema de hoy se trata de flujo eléctrico, un tema súper interesante, súper bonito. Así que te pido que antes de seguir le des like, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que lo compartas para que muchas personas más conozcan de nuestro video. Además te invito a que me sigas en mi página de Facebook Luis el Profesor, ya que anteriormente teníamos la de agrofortería matemática sin más, pero Facebook nos la eliminó, entonces tuvimos que volver a crear. Así que síguenos por favor, es de mucha importancia tu apoyo. Sin más que decir, empecemos con nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio dice, un campo eléctrico uniforme cuya intensidad del campo eléctrico es igual a 4 por 10 a la 3 N sobre coulum se aplica a lo largo del eje X. Calcule el flujo eléctrico a través de un plano rectangular de 0.20 m2, perpendicular al eje X. Interesante, ¿verdad? Pero está como un poquito confuso diría. Vamos a ver una gráfica, vamos a ver la gráfica para que así lo podamos entender mejor. ¿Qué te parece? Ok, parece perfecto, ¿verdad? Miremos la gráfica, aquí tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestro eje X y nos dice que está perpendicular al eje X. Ahí está, miren, perpendicular al eje X. Que nos da un campo eléctrico de 4 por 10 a la menos 3 N sobre coulum. Aquí lo tenemos especificado, que es el campo eléctrico que se aplica en esta dirección. Y aquí tenemos nuestro área rectangular. Ok, perfecto, pero ahora calculemos lo que nos está pidiendo. Calcule el flujo eléctrico a través del plano rectangular. Saquemos nuestros datos. Ponemos la palabra datitos y sacamos nuestro primer dato, que es este. Nuestro área de 0.20 m2. Interesante, ¿verdad? Podríamos decir 0.2 m2, que también es aceptable. Ok, pero ¿qué otro dato nos da? Nos da la intensidad del campo eléctrico. Escribámoslo. Intensidad del campo eléctrico, 4 por 10 a la 3 N sobre coulum. Perfecto, ya tenemos los datos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra incógnita, porque no tenemos ningún otro dato. ¿Y nuestra incógnita cuál es? Campo eléctrico, flujo eléctrico. Entonces, flujo eléctrico es igual a nuestra incógnita. Ah, pero ¿cuál es nuestra ecuación? Fácil, cuando estamos trabajando en ejercicios similares a esto, siempre nuestra ecuación va a ser flujo eléctrico es igual a campo eléctrico, intensidad del campo eléctrico por el área. Y listo, miremos la solución. Ok, sustituyamos en nuestra ecuación. Flujo eléctrico es igual a nuestro campo eléctrico por nuestro área. Flujo eléctrico, aquí tenemos. ¿Cuál es nuestra intensidad de campo eléctrico? 4 por 10 a la 3 N sobre coulum. Es lo mismo que tenemos acá. Lo ponemos en paréntesis para así poderlo diferenciar. Lo multiplicamos por nuestro área. ¿Cuál es nuestro área? 0.20 m2. 0.20 m2. Lo metemos en nuestra calculadora y simplemente nos va a dar a un total de flujo eléctrico es igual a 800 N por m2 entre coulum. Ah, entonces ¿cómo podríamos responder nuestra pregunta? Calcula el flujo eléctrico a través del plano rectangular de 0.20 m2 perpendicular al eje X. Podríamos decir que el flujo eléctrico que se encuentra en ese plano rectangular de 0.20 m2 perpendicular al eje X es igual a 800 N por m2 entre coulum. Y listo, facilito.